¿Qué es el Ciclo Escolar 2015-2016? Quiero desear que todos ustedes se sientan privilegiados por estar en la escuela, en la cual vivirán todo tipo de experiencias y aventuras. Podrán formar amigos, los cuales quizá los acompañen el resto de sus vidas. Aprovechen todos y cada uno de los beneficios que la escuela tiene para ustedes. Hagan buen uso de ellos. Con respeto a las normas, a sus maestros y compañeros, mantengan una actitud colaborativa que contribuya a la solución no violenta de conflictos. Y sobre todo, sueñen. Nunca dejen de soñar. Este es el momento de empezar a trabajar para que el día de mañana esos sueños se hagan realidad. Jóvenes alumnos que hoy ingresan a la educación secundaria. Es para mí una satisfacción darles la bienvenida a esta etapa nueva en su vida, que solo representa la oportunidad de crecer y de desarrollar y de que sigan adelante en su proyecto de vida. Espero la experiencia sea rica para todos ustedes. Fue la secundaria técnica número 67, Francisco Díaz de León. Y les doy la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2015-2016.